Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo en nuestro podcast Hablemos de Salud Articular. Hoy nos toca hablar con el doctor Escribano. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy hablaremos principalmente de cómo identificar una lesión del manguito rotador y qué debemos hacer ante una situación así. Y descubriremos claves y opciones de tratamiento para poder tratar este tipo de lesiones. Así que, si te parece bien, comenzamos. En primer lugar, ¿podrías explicarnos brevemente en qué consiste una lesión del manguito rotador y por qué es tan importante para la función del hombro? Bueno, el manguito rotador es el conjunto de músculos que tenemos en la parte más interna del hombro, más pegado al hueso. Y, bueno, son un conjunto de músculos que rodean el hombro y tienen como función fundamental realizar los giros y facilitar lo que es la separación del brazo, el trabajo por encima de la cabeza. Y de ahí viene la importancia del mismo. O sea, prácticamente una lesión del manguito rotador nos va a limitar mucho para la mayoría de posturas extremas del brazo y más como tengamos un trabajo o practiquemos un deporte en el que tengas que realizar esfuerzos a cierta altura, ¿no? Como quien dice, por encima de la cabeza o deportes incluso ya de cierta entidad. Un lanzamiento, levantar pesas, cosas así, ¿no? Por eso es un poquito tan importante, ¿no? Y me preguntabas también por el tipo de lesiones. ¿Qué tipo de lesiones habitualmente podemos encontrar en el manguito rotador? Bueno, lo más habitual es que el tendón se lesione por el sobreuso, por el uso repetido, ¿no? Puede ser un uso continuado en un entorno laboral, es decir, gente que por su profesión tiene que trabajar mucho con los brazos. O puede ser por un tema deportivo, es decir, gente que en su deporte que practica habitualmente pues tiene ese movimiento repetitivo de los brazos, bien sea al nadar, bien sea al lanzar, por ejemplo, los jugadores de balón mano, es otro tipo de deporte que se puede ver afectado. Y en cualquier caso, lo que ocurre en estos casos es que se van produciendo pequeños daños dentro del tendón que a la larga el tendón no es capaz de reparar. ¿Por qué? Porque el manguito rotador es un conjunto de tendones que tienen una vascularización, es decir, la sangre que les llega es un poquito precaria. Cuando tú te dañas un tejido de tu cuerpo necesitas que llegue la sangre para poder llevar las células, los nutrientes, las sustancias que reparen ese tejido. En el caso del manguito rotador hay muy poquitos vasos sanguíneos y por lo tanto la sangre llega muy mal a determinadas zonas. Eso significa que si esas zonas donde la sangre no llega se van lesionando, no pueden reparar de la misma manera, no se reparan de la misma manera que un tejido al que le llega la sangre de forma habitual. Y como consecuencia muchas veces queda el tendón o la estructura de ese tendón, esa zona concreta del tendón, queda en un estado en el que ni está completamente reparado ni está completamente lesionado. Es un estadio intermedio que no termina de reparar. El cuerpo realiza un intento de reparación que es infructuoso, intenta generar vasos sanguíneos, intenta generar nervios nuevos, vasos nuevos y todo ese tejido nuevo que forma hace que esa zona sea más sensible, lo cual aumenta todavía más el dolor. Y entonces ese es un poco el tipo de lesión que suele asentar en estos casos. Suele dar un dolor crónico que no es un dolor incapacitante o incapacita mínimamente, pero que está ahí constantemente. Si la cosa va más y se acumulan muchos daños dentro del tendón, muchos pequeños daños, ya puede llegar un momento que la estructura del tendón se debilita y en ese caso, ante un movimiento, se puede producir un desgarro o rotura que suele ser de pequeño tamaño y que puede aumentar el dolor y en ocasiones limitar más al paciente. Y ya en los casos más complejos, ya en los casos más graves, ese daño ya es tan grande que unido a veces a un traumatismo o a un esfuerzo más grande, ese tendón tan debilitado se rompe. Eso si ocurre en uno solo de los tendones del manguito, que son cinco músculos, pues a veces puedes compensar esa función de ese músculo deficitario con los músculos que te quedan, pero si esa rotura ya se produce a más niveles o se rompen más tendones, la incapacidad para mover el hombro cada vez es mayor, con lo cual la limitación es evidentemente muchísimo mayor y la gravedad también. Por lo que bien nos comentas, entonces se va creando poco a poco ese estrés en ese tejido y por tanto cede en algún movimiento o en alguna ocasión. Pero ¿puede ocurrir que suceda a raíz de un traumatismo, de un mal gesto de forma más repentina? Sí, a ver, puede ocurrir como consecuencia de un mal gesto, de un movimiento muy brusco o de un traumatismo, de un golpe, que se dañe el tendón y ese daño puntual no poder ser reparado lo suficiente como para restablecer el tejido tal y como estaba al principio. En los casos más graves, en lo que estábamos hablando de las roturas, suele ser una combinación de ambas cosas. Ahí sueles tener un tejido que estaba dañado con mucho daño acumulativo asociado a un esfuerzo o a un golpe que es como la gota que colma el vaso. Tengo un tendón ya muy debilitado y a raíz de un golpe, a raíz de un esfuerzo, se rompe por completo. Ahí es donde entraría la rotura. Yo creo que es un mecanismo mixto, digamos, con juegan ahí un papel los dos. Pero es verdad que ante un traumatismo puntual también puede ocurrir que no termine de reparar bien y acabe dándote un dolor más crónico. ¿Podrías decirnos cuáles son los síntomas más habituales o más característicos cuando tenemos una lesión en el manguito del hombro? Lo más habitual es el dolor. Es un dolor que además se manifiesta con posturas muy concretas. Se manifiesta cuando levantas el brazo, sobre todo si lo intentas levantar por encima de la cabeza y con la rotación interna. Es un gesto que el paciente te cuenta, pues puede ser al rascarse la espalda o las mujeres, por ejemplo, cuando quieren desabrocharse o ponerse la ropa interior cuentan que ese movimiento en concreto les duele. Los movimientos por encima de la cabeza también duele el propio hecho de levantar el brazo y a veces también movimientos mantenidos, gente que por su trabajo a lo mejor tiene que estar con los brazos levantados un cierto tiempo, notan que les falla. Incluso a veces como que no les termina de sostener y el brazo se quiere caer. Y ya en los casos más graves, cuando tienes una rotura completa del tendón, evidentemente ese tendón no funciona y muchas veces la más típica, que es la rotura del supraespinoso, el supraespinoso es imprescindible para iniciar el movimiento de levantar el brazo. Entonces lo que el paciente te cuenta es que no puede levantarlo. Curiosamente, cuando tú mueves el brazo hacia los 90 grados empiezan a funcionar otros músculos distintos y entonces es un tipo de incapacidad muy curiosa porque el paciente no puede levantar el brazo de inicio pero si él se ayuda y se lleva el brazo él mismo hasta una altura como la de los ojos, la nariz, es capaz de mantener el brazo levantado porque los restos de músculos que tiene funcionan. Pero vamos, lo más importante es esa incapacidad para levantarlo. Pero ese patrón de dolor al final es el que nos alerta, como que puede haber una rotura de porno. El dolor nocturno también está ahí, que suele ser bastante característico. También tienden a inflamarse mucho las estructuras adyacentes del hombro, es decir, los tendones tienen al lado tejidos que también se inflaman y la presión a veces sobre esos tejidos cuando te acuestas, cuando duermes sobre ese lado, acaba generando dolor que puede no dejarte dormir o despertarte por la noche. Y otra de las cosas que es manifiesto también es que a veces por culpa de la lesión, el cuerpo, cuando ya llevas un tiempo con esa lesión instaurada, tiende como a inhibir la contracción de esos músculos del manguito. Al inhibir esa contracción muscular, es decir, al dejar de usar esos músculos para que no duelan, empiezas a utilizar otras partes de tu hombro para realizar los movimientos del brazo, con lo cual acabas forzando los músculos del cuello o de la espalda. Entonces no es raro que pacientes que tienen muchos meses de evolución de una lesión de manguito, se quejen también de que se les carga el cuello, se les carga la espalda, se les carga el homoplato, porque al final el movimiento del manguito queda inhibido para evitar que duela y acabas compensando con otras partes de tu cuerpo. Incluso en pacientes laborales manifiestan dolor a nivel de codo, a nivel de muñeca, porque dejan de usar el hombro y empiezan a forzar más con otras articulaciones del brazo. Lo que acaba llevando en ocasiones, por ejemplo, a un síndrome que llamamos síndrome de sobreuso, que es un uso tan continuado, forzando de distintas partes del brazo, que acaba llevando a que aparezcan como varias lesiones al mismo tiempo. En ocasiones nos dicen, o comentan los pacientes, que es más doloroso tener un tendón a medio romper que un tendón completamente roto por completo. ¿Esto es cierto? Y es así. Es así. Es lo que te comentaba. Cuando tienes un tendón roto, si los demás tendones del hombro funcionan, si tú quitas lo que es la inflamación aguda porque se ha producido la rotura, pero el paciente se rehabilita, hace una rehabilitación, una fisioterapia adecuada y reeduca de alguna manera sus tendones para que suplan a ese músculo que ha fallado, el paciente puede hacer una vida normal sin dolor. De hecho, las roturas de manguito del músculo supraespinoso nos las encontramos muy a menudo en pacientes ya de edad avanzada, a veces incluso como hallazgo casual realmente. O sea, son pacientes que son capaces de levantar el brazo perfectamente, de moverlo en todas direcciones y que sin embargo les haces las pruebas y tienen su tendón roto. ¿Por qué? Porque han aprendido ellos mismos también a ir compensando con otras partes del hombro, se han autorehabilitado ellos mismos, por decirlo de alguna manera. En cambio, cuando tienes una lesión a medio reparar, esa tendinosis crónica que ya mencionábamos antes, ese tejido que no termina de reparar adecuadamente, es lo que comentábamos, como parte de ese mecanismo, es un mecanismo de reparación frustrado. Entonces, al final el tejido intenta generar esos vasos, esos nervios que tienen que inducir ese proceso de reparación, pero se queda a medias. Entonces, esos tejidos nuevos que se han formado aumentan mucho la sensibilidad local y convierten aquello en un círculo vicioso que no termina de irse nunca. Sí, justo ahora mismo, conforme estabas hablando, estaba recordando que uno de los pacientes que tuvimos hace un tiempo le gustaba mucho la fotografía. Le gustaba mucho la fotografía, tenía el tendón del supraespino completamente roto, pero realmente el gesto de la cámara fotográfica no llegaba a alcanzarlo. Entonces, no tenía nada de dolor, pero había un movimiento que él no podía hacer. Claro. Entonces, bueno, pues ahí, por poner un ejemplo, ¿no?, de lo que bien acabábamos de hablar. ¿Nos puedes un poquito comentar qué tratamientos, qué opciones de tratamiento de mejora tenemos cuando existe una lesión en el manguito rotador? Bueno, el abanico es amplio. El tratamiento más inicial, sobre todo para pacientes que tienen un dolor incipiente que está empezando, que lleva pocas semanas de evolución, es un tratamiento que te pondría el médico de cabecera. Los antiinflamatorios, un poquito de reposo, dormir del otro lado, evitar aquellas actividades en que vayas a levantar el brazo por encima de la cabeza o que lo vayas a forzar. Ese sería un poco la primera línea de tratamiento, aunque generalmente ya cuando estás en el especialista es porque ya has probado esa línea, digamos, te has tratado de esa forma y todavía estás con molestias, no has terminado de curarte. Cuando llegas a ese punto, el siguiente escalón suele ser el tratamiento rehabilitador. Dentro de la fisioterapia hay un abanico de tratamientos amplio que se puede realizar. Se pueden realizar tratamientos con corrientes, se pueden realizar tratamientos con calor, se pueden realizar tratamientos con unas de choque en algunos casos. Al final, la base de muchos tratamientos de este tipo es intentar estimular o intentar resetear ese proceso de reparación frustrado. Al final, yo siempre lo comparo con los pacientes y es como si se te hubiera colgado el ordenador. Entonces, ¿qué tienes que hacer? El ordenador no va ni para adelante ni para atrás. Tienes que resetearlo para que vuelva otra vez a funcionar desde el principio. Esto es un poco lo que hay que hacer con las lesiones del manguito rotador para que curen. Al final, es un proceso de reparación que se ha quedado colgado. No vamos para adelante, no vamos para atrás. Al final, nosotros estimulamos de alguna manera esa zona de lesión para que se repare, resepeamos el proceso. Entonces, la rehabilitación, muchas de las técnicas que existen para reparar el manguito rotador se basan en ese principio. En algunos casos, también se pueden utilizar ejercicios específicos, técnicas manuales para quitar las contracturas que puedan ir saliendo como consecuencia de lo que hemos comentado antes, de esa compensación excesiva con otros músculos que no son los que les corresponden, reeducar un poquito ese balance muscular del hombro. Y luego, una vez has hecho ese tratamiento rehabilitador o incluso como complemento, pues ahí entra también un poco el concepto de la medicina, lo que llamamos ahora la medicina regenerativa. O tratamientos también con algún tipo de infiltraciones. Las infiltraciones clásicas que utilizábamos son las de corticoides, siguen teniendo vigencia, siguen teniendo utilidad. Esto es importante porque muchos pacientes los corticoides los demonizan. La infiltración de corticoides está muy mal vista. Hay muchos pacientes que en la consulta te dicen pero a mí me han dicho que eso es malísimo el corticoide. Bueno, el corticoide tiene una parte buena y una parte mala, como todo, y hay que saberlo manejar. La parte buena del corticoide es que es un antiinflamatorio muy potente a corto plazo, a corto medio plazo. Entonces, para un paciente que tiene un dolor muy fuerte en un momento determinado que viene a la consulta muy dolorido, que necesita un alivio rápido, por favor, doctor, hágame algo, lo que sea, el corticoide es una muy buena opción porque te va a permitir calmar ese dolor, esa inflamación prácticamente en el momento. Inconvenientes que tiene, a medio plazo el efecto suele pasar rápido, con lo cual, en cuanto pasa el efecto de la infiltración vuelves a estar en las mismas y además, el proceso de reparación que hemos contado, ese proceso de reparación que está medio frustrado, es verdad que el corticoide quita toda la inflamación que puede haber en ese tejido, pero cualquier proceso reparativo que se haya iniciado en ese tejido también lo corta en seco. Entonces, aumenta el cuelgue del ordenador, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto, en lesiones más crónicas no es recomendable. Es más, las infiltraciones repetidas pueden debilitar todavía más el tejido tendinoso y esa es precisamente la mala fama que se le atribuye a las infiltraciones repetidas mucho en el tiempo de forma constante, al final acaban llevando a que ese tendón se pueda romper y por eso es necesario utilizarlas como en criterio, utilizarlas de forma limitada y no usarlas como primera opción si lo que buscas es tratar de reparar la lesión. Y las técnicas nuevas de medicina regenerativa, las infiltraciones que han ido surgiendo ahora, pues, están arrojando resultados muy prometedores y la verdad es que tenemos todavía que hacer un trabajo muy grande de sistematizar un poco toda la evidencia científica que está llegando, pero, pero vamos, están teniendo tanto el plasma rico en plaquetas como los aspirados o los tratamientos con células a base de aspirado de médula ósea o aspirado de la grasa, parece que están teniendo resultados muy prometedores dentro de cada patología, pero tenemos que tener todavía en cuenta un poco la utilidad concreta dentro del marco de cada lesión y sobre todo la valoración clínica, ¿no? Digamos, o sea, son tratamientos que son muy recientes, llevamos tiempo, tenemos volumen suficiente de pacientes como para ver, como para justificar, digamos, su uso, digamos, pero es verdad que para usarlos de forma extendida pues tenemos todavía que seguir acumulando evidencia y bueno, pues en eso estamos realmente en seguir a nuestros pacientes y seguir recopilando resultados y tratar de arrojar pues la mayor evidencia posible para ver qué tratamientos van mejor en qué circunstancias concretas. O sea, que estamos hablando en todo momento de que existan unas lesiones parciales dentro de ese tendón, ¿no? Porque ¿qué ocurre cuando ya hay una rotura muy amplia o una rotura completa? A ver, los tratamientos que estamos comentando tienen la misma función que el tratamiento rehabilitador, es decir, es otra manera de llegar al mismo punto, digamos, pero por otro medio distinto. Es decir, vamos a intentar con las células, con los tratamientos con el plasma, con el tratamiento que utilicemos, vamos a intentar resetear la lesión, ¿no? Lo que vamos a hacer es poner, en este caso, vamos a colocar una serie de células que van a estimular el proceso reparativo por sí mismas, van a inducir al cuerpo a que estimule ese proceso de reparación, ¿no? ¿Eso dónde tiene más sentido? Tiene más sentido cuando tienes una lesión parcial. Puede ser una lesión de tipo tendinosis sin rotura, ¿no? O puede ser un desgarro de poco tamaño, de escasa cuantía, un desgarro, una rotura del tendón que no afecte a un espesor muy grande, o puede ser un pequeño arrancamiento del tendón en zonas concretas, como por ejemplo, donde se une al hueso, son un tipo de tendinitis que yo en mi experiencia es más doloroso que las tendinitis habituales, cuesta más tratarlo con rehabilitación y bueno, en cualquier caso, siempre, siempre, siempre lesiones que no afecten al espesor del tendón en su totalidad. Una vez que el tendón se ha roto, se ha producido ahí un vacío, un espacio, digamos, entre el hueso y el tendón, ahí no vamos a poder tratarlo con tratamientos de esta clase, ahí el tratamiento evidentemente va a ser si queremos operarlo, si consideramos que es bueno operar ese tendón, recuperarlo y recolocarlo en su sitio. Las terapias biológicas en ese caso nos pueden servir de apoyo, pero la base para un tendón completamente roto es la cirugía. Siempre que estamos hablando de rehabilitación, siempre que estamos hablando de tratamientos biológicos, estamos hablando de roturas parciales que se han cronificado en el tiempo, que no han terminado de reparar y que al paciente le están produciendo un disconforto, una limitación para su trabajo o para su deporte. Por tanto, si yo me encuentro que tengo una lesión en el manguito rotador y tengo dolor, ¿es una opción válida quedarme como estoy o por tanto tengo opciones para poder mejorar? Aquí, en este caso, yo creo que lo más importante es individualizar en función de cada paciente. Quedarme como estoy, suena resignado, no es lo ideal, pero también es verdad que va a haber pacientes que necesitan un tratamiento más agresivo y pacientes que necesitan un tratamiento menos agresivo. Al final, en medicina, digamos, la medicina ha evolucionado un montón, la medicina es muy técnica, pero hay un factor humano que no puedes pasar por alto porque cada paciente es un mundo. Hay un dicho que hemos oído todos en la facultad de medicina que se repite constantemente que no hay enfermedades sino enfermos. Entonces, yo creo que en el manguito rotador pasa lo mismo. Al final, el tratamiento no lo basas simplemente en que sea una rotura parcial con un espesor tal en esta zona concreta del hombro. Sí, hay algoritmos para eso. Yo cojo el libro de texto y efectivamente tengo un algoritmo de tratamiento completo. Puedo categorizar mi lesión con todas las clasificaciones y ponerle tratamiento. Pero al final es una lesión parcial de un tantos por ciento en un supraespinoso en una señora de 50 años que trabaja reponiendo en un supermercado. En un chico de 20 años que es jugador de balonmano como decíamos antes y que tiene un deporte de lanzamiento. En un señor jubilado la verdad es que no le pide grandes cosas a su hombro pero bueno, le molesta. Entonces al final el tratamiento va a ir un poco individualizado en función de las circunstancias y de las expectativas de cada paciente. ¿Quedarte como estás? Pues no. ¿Quedarte como estás? Jorobarme no, no nos jorobemos. Pero es verdad que luego vamos a personalizar un poquito ese tratamiento en función de lo que el paciente vaya a necesitar. Yo siempre digo si lo puedes arreglar con rehabilitación no lo arregles pinchando y si lo puedes arreglar pinchando no lo arregles en el quirófano. Intenta ser lo menos agresivo posible que el intento de reparar o de curar esa enfermedad no sea que la propia enfermedad no sea más penosa que el intento de repararla digamos. Intentar ser lo menos agresivos posible sí que con la técnica menos agresiva y que al paciente digamos más confortable esté pues te permita la mejor recuperación. Vas a tener pacientes que no va a quedar más remedio que operarlos y vas a tener pacientes que con un tratamiento conservador en el que a lo mejor no tienes que hacer gran cosa incluso solo con rehabilitación pueden ir bien pero por supuesto tienes que individualizar. Por tanto vemos que hay muchas opciones de tratamiento que podemos ir efectivamente desde la menos agresiva hasta la más agresiva que siempre es la cirugía y la pregunta es ¿podemos combinar ciertos tratamientos o siempre nos tenemos que lanzar a por uno en concreto? Se puede combinar se puede combinar y además en algunos casos puede ser interesante el hacerlo porque los resultados pueden llegar a potenciarse ¿no? Esto ahora mismo en el hombro en concreto como articulación la mayoría de estas terapias biológicas sus posibles efectos sinérgicos todavía no están por sinérgico quiero decir que efectos que se potencien los tratamientos entre sí que tú pongas dos tratamientos y su efecto en conjunto sea más efectivo que el poner uno solo de forma aislada ¿no? En estos casos bueno todavía está por recopilar un poco la evidencia científica al respecto porque son tratamientos muy recientes y los tratamientos los hemos empezado a aplicar en el manguito rotador a distintas escalas distintos tratamientos en distintos estudios clínicos entonces recopilar toda esa evidencia todavía es un poquito complicado pero hay estudios en otros ámbitos como por ejemplo en la artrosis que ya están arrojando resultados prometedores por ejemplo hay un estudio de un grupo iraní de hace dos años realizado en roedores en ratones con artrosis de rodilla y entonces en estos por ejemplo en un grupo concreto pues se le administró un tratamiento estándar para la artrosis un tipo de infiltración que se suele poner que es el ácido hialurónico un segundo grupo se trató con plasma rico en plaquetas que ya es un tratamiento biológico como el que pondríamos en el manguito rotador por ejemplo un tercer grupo se trató con suero condicionado que es otro tipo de tratamiento distinto un cuarto grupo se trató con células madre y un quinto grupo se trató con una combinación de los tres curiosamente cuando luego estudias cómo han evolucionado esas rodillas con artrosis en los meses posteriores al haber administrado los tratamientos el grupo que mejor conservada tenía la rodilla en relación a la artrosis que padecían era el grupo en el que se habían administrado los tres tratamientos juntos eso que sugiere que combinar terapias biológicas puede tener un mejor efecto de cara a reparar y o conservar esas estructuras que administrar un tratamiento únicamente de forma aislada lo que pasa es que bueno tenemos todavía trabajo por hacer y evidentemente estamos tratando de progresar en ello pero yo creo que sí la combinación de tratamientos es importante en este caso y ya pues un poquito para concluir me gustaría que pudiésemos definir cuándo identificar o cuando alguien tiene un dolor en el hombro cuándo identificar oye mira tengo que ir al especialista porque tengo que ponerle solución esto no se va a pasar solo que es muchas veces lo que decimos bueno he tenido un episodio ya se pasará pero cuándo considerar y en qué situaciones tengo ya que acudir a un especialista bueno yo creo que serían aquellos pacientes que tienen un dolor en el hombro sobre todo cuando lo tienen que levantar a la altura de la cabeza o por encima de la cabeza de forma continuada durante un periodo ya de más de mes y medio dos meses y que han intentado el tratamiento como comentábamos con su médico de cabecera y ese tratamiento no ha sido eficaz este tipo de paciente sería conveniente estudiarlo para ver qué tipo de lesión tiene es posible que no sea una lesión grave pero vamos a ver cómo está tu hombro y qué factores están interviniendo en que no se termine de curar también aquellos pacientes que tienen un dolor muy agudo en el hombro con limitación para levantar el brazo es un caso poco probable pero hay ciertos tipos de tendinitis que debutan así y el paciente tiene un dolor prácticamente insoportable y algo hay que hacerle ahí prácticamente ya sería motivo para acudir directamente y por supuesto aquellos que después de un golpe o después de un traumatismo no puedan levantar el brazo pasen unos días y pasados esos días sigan sin poder levantar el brazo ahí sería importante verificar cómo están esos tendones porque puedes estar ante un caso de rotura y evidentemente pues tal caso habría que tratar ahí me recuerda que por ejemplo hay casos muy habituales en los cuales una persona un poquito más avanzada en edad sufre una caída y hacen una radiografía y le dicen bueno no tienes ningún tipo de fractura pero el paciente pasa mes y medio pasan dos meses y el paciente sigue con mucho dolor y sin capacidad o sea con una impotencia de poder mover el brazo ¿qué nos dirías ante un caso así? Bueno son casos que tenemos que evaluar porque el manguito rotador y los pacientes mayores se portan de una manera muy distinta a un paciente joven o un paciente de mediana edad las roturas de manguito rotador son muy comunes en pacientes mayores cuando tienen caídas porque son tendones que están muy debilitados porque suelen ser pacientes ya con una cierta edad y sus tendones pues también tienen ese ese desgaste importante y ahí se da esa combinación que comentábamos al principio de degeneración del tendón y traumatismo que colma el vaso que rebasa un poco el límite y se produce ahí la lesión grande entonces es muy posible que un paciente que haya tenido una caída y que le siga doliendo el hombro pueda tener el manguito rotador afectado ahora bien los pacientes mayores tienen una característica muy peculiar que es que son pacientes que responden muy bien a la rehabilitación por ejemplo de forma aislada y son pacientes que aunque tengan una rotura en el tendón si ellos responden bien durante la rehabilitación puede llegar a ser incluso no necesario operarlos en un momento determinado porque con la propia rehabilitación ellos alcanzan un nivel para su brazo para sus actividades más que suficiente pero no hay que dejar de hacer caso a esos pacientes mayores que se caen y que un mes después dos meses después todavía se siguen quejando les molesta el brazo son difíciles de diagnosticar a veces porque tienen unas demandas funcionales muy bajas es decir no van a estar cargando pesos ni levantándolos por encima de la cabeza pero es verdad que en algunos casos les puede hacer perder independencia y bueno pues hay que sopesarlos bien realmente pues muchísimas gracias la verdad es que creo que ha sido una charla bastante amena y completa hemos podido tocar todas las teclas de lo que es la lesión del manguito rotador y espero que les haya ayudado a poder solucionar y solventar esas dudas y si han quedado algunas podéis anotarlas aquí en comentarios y las contestaremos lo antes posible muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast muchas gracias 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 ¡Gracias!